Luchan los pueblos a muerte Para vivir en libertad Son las nietas de nuestras perras vidas Las que debemos tomar Luchan los pueblos a muerte Para vivir en libertad El futuro de la historia En nuestras manos está Peministencias de vienda En las calles de Magda Compadientes y su gente Al imperio atacan Harto el pueblo de entrada Se comienza a realizar La llama del fuego que se empieza a propagar Atenas haciendo esta Sigue el fuego en Bogotá En la tierra tira Los hijos de Bolívar Imperialismo criminal Miedo y precariedad Los pueblos de su letargo Comienzan a despertar Luchan los pueblos a muerte Para vivir en libertad Son las lietas de nuestras penas vidas Las que debemos tomar Luchan los pueblos a muerte Para vivir en libertad El futuro de la historia En nuestras manos está El futuro de la historia El futuro de la historia